Ocaña es una población que todos los colombianos identifican fácilmente a nivel nacional. El pan, las arepas y las cebollas ocañeras son delicias que todos reconocemos en cualquier parte del país. Ahora, además de su gastronomía, los músicos ocañeros están dejando muy en alto el nombre de la región. El pan, la arepa, las barbatuscas y el voz no son todas las cualidades por las que se reconoce a Ocaña. Aquí la música se lleva en las venas y por eso la provincia es cuna de grandes talentos que quieren mostrar a la Villa de los Caros como una tierra cultural por excelencia. Mi nombre es Sergio Ibáñez, soy de la provincia de Ocaña. Estudié en la Universidad Industrial de Santander, Luis, licenciatura en Música. Mis inicios en la música comenzaron cuando empecé a estudiar en el Colegio Artístico Rafael Contreras Navarro. Ahí empecé a dar mis primeros pinos y empezando a tocar en la banda con el profesor Alonso Bayona en el grado décimo. Escogí trompeta porque mi hermano también la tocaba y me parecía que era un instrumento muy imponente de un sonido que me pudo atraer. La música para este joven Ocañero no solo fue una clase más en el colegio, su pasión por la melodía trascendió a la universidad, por eso hoy es licenciado en Música y Amante de la Trompeta con la que va entonando sus notas. El placer que lo admiro muchísimo es todo un talento profesional, es un excelente maestro, un excelente músico, un excelente persona. Esta es una de las facetas que más disfruta Sergio, ser profesor no es un trabajo, es su pasión. Tengo tres años aquí en la universidad y con Bellas Artes, pero muchas veces se me olvida que es un trabajo, lo veo algo como tan natural. Lo disfruto mucho, no sé, me hace feliz. El jazz es su género favorito y ha tenido la oportunidad de tocarlo con diferentes agrupaciones. La música es la felicidad de este Ocañero, quien en su trompeta encontró la inspiración para ponerle ritmo a la vida y a su amada tierra. La música es la felicidad de este Ocañero,